para buscar a Dios, para honrar a Dios, para llevar otros a los pies de Cristo Jesús. Dice, escucha pues, oh Israel, oh cuida, cuida de ponerlos por obra, no nomás en holladores, no, pero ponerlos de obra para que te vaya bien, siempre que decimos que queremos lo bueno, pues vamos a agarrarnos de lo bueno, y lo bueno es la palabra de Dios, ponle por obra para que te vaya bien y seas que, multiplicado grandemente en la tierra que fluye la leche y miel. Eso se oye, como en los principios cuando decía, sígame, sígame, levántate, anda, va donde yo te voy a llevar. Ahora, Dios sigue y nos está diciendo hoy en día que Él desea de multiplicarlos grandemente en la tierra, ¿para qué? Para que fluya la leche y miel como te ha prometido el Señor Dios de tus padres. Él nos quiere decir, allí ese es el anhelo, si honramos a nuestros padres, si honramos a nuestros seres queridos, hay que seguir, hay seguir haciendo, hay seguir haciendo y haciendo, y haciendo lo que Dios ha dirigido, para nosotros seguimos en las cosas de Dios. Yo digo, iglesia, eso es muy importante, que no sueltamos lo que Dios nos ha dado, ¡empresarlos! Así no es como te dije, porque muchos van a ser sacudados, y lo que está refinado, lo que está puro, lo que está limpio, ahí, ahí es lo que va a quedar, ¿quién diga amén? Hay que preparar a la iglesia, hay que preparar a nuestra vida, hay que preparar a lo que viene, que diga amén. ¡Escucha! Israel, el Señor, nuestro Dios, que el Señor uno es, no hay multitudes, hay no más uno, y existe del uno, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿con qué? Dime, ¿con qué? No con el zapato, no con la mano, pero dice, aquí, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo, todo, todas tus fuerzas, por decir, todo lo que hay, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A servir a mi Dios, porque Él es lo que manda, no me manda mi mamá, no me manda mi papá, ¡manda Dios! y dice, pues, sí dice que debemos honrar a nuestros padres, sí es cierto, pero yo te vuelvo atrás, cuando Jesús andaba con sus papás, y ellos fueron a registrar, ¿y dónde quedó Jesús? Quedó ceñando en el templo, donde ellos quedando, viendo todo, los demás que estaban ahí, ¡qué maravilloso! Los maravillas, las palabras hermosas, que está saliendo, de un niño tan joven, y hasta los padres se fueron, y ni siquiera ni le dieron cuenta, yo dijo, si ellos arrimaban mejor al templo, iban a ver que ahí estaba su hijo, pero no, pensaban que eran con otros, y con otros, y con otros, hasta volvieron, y lo encontraron, ¿y dónde más? ¿de dónde están? Si aquí es lo que me han mandado mi papá, el Padre Celestial, amarás al Señor, tu Dios con todo, todo, no parte, no me, una mitad, una, una, una cena de medio, un, un, un pequitito, un chiquito, déjame vivir mi vida de loca, y vivir nomás, la mitad de mi, de mi vida es para mí, y el otro, ay, pues el, el, el paraíno nomás, el domonguero, lo que decía nomás, era lo domingo, no, todos los días, buscar al Señor, por su palabra, por oración, intercediendo, uno a otros, amar a Dios, con todo tu alma, y con todo tu fuerza, con toda iglesia, de nuestro corazón, mira lo que dice el Señor, dice, estas palabras, que yo te mando, estarán en tu corazón, las repitarás, a tus hijos, y hablarás, de ellas, sentando en casa, o andando, por el camino, cuando te acuestas, y cuando te levantas, les atraerás, les atraerás, a, a tareas, a tu mano, como señal, y estarán como señal, entre tus ojos, y los cribarás, en los postes, de tu casa, y en las puertas, de sus ciudades, Dios desea, que esto sea, los símbolos, lo amarramos, los símbolos, aquí en nuestras manos, aquí en nuestra cabeza, en los cribimos, sobre nuestras casas, y sobre las cercas, sobre los ciudades, mira iglesia, esta es la exhortón, y la exhortón, de esto iglesia, es de ser, fieles, al Señor, y eso es la parte, de lo que Dios desea, Dios desea, que seamos, fiel a Él, Él te quiere mirar fuerte, Él te quiere mirar, bien, nutrado, no todo seco, y, y así, caminando, así, como, apenas, no, 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 fuerte, y valiente, que tomaré la tierra, que tomaré, todo lo que Dios, tiene para su vida, sucederá, que cuando, el Señor, tu Dios, te haya, introducido, en la tierra, de juro, de tus padres, Abraham, y Isaac, y Jacob, que te, diré, con ciudades, grandes, y buenas, que tú, no, edificaste, con casas, fíjense hermanos, llenas, de todo, bien, de que tú, no, lo llenaste, fíjense, con esternas, cavadas, con tú, que no cavaste, con viñas, y olveres, que tú, no lo plantaste, y siempre pensaba, oh, yo tenía que hacer todo, yo, solo yo, solo yo, 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 no, 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 Dios está diciendo, mira, yo tengo tu tierra prometida, lo que pensabas, yo te hago guardado, y cuando, has, comido, y te, hayas, saciado, entonces, ten cuidado, ten cuidado, no sea, que te olvidás, del Señor, que te sacó, de la tierra, del Egipto, mira hermano, por eso, por eso, por eso, muchos no entran, en la entrada, especial, porque, porque no han hecho esto, se olvidan, ya cuando todo está bien, en su, hi, 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 no, 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 regresa para atrás, que está diciendo el Señor, no, perdóname el Señor, perdóname el Señor, perdóname el Señor, que yo, si yo me he olvidado, yo decía, de servirte Señor, que no se paga el fuego, levanta la mano ahí, Señor, que no se me apaga el fuego, Señor, que arde mi corazón, alimenta mi fe, ahora Señor, para seguir adelante, lo que tú quieres para mí, que yo sea fiel, hasta el fin, que indígame, aleluya, santo, glory be to God, aleluya, que no te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, y de la casa, de la esclavitud, que digan amén, al Señor tu Dios, te mareas, y a Él servirías, por su nombre, jurarías, no irán, tras otros dioses, fíjense hermanos, fíjense nomás, la línea ahí, está ahí, la línea, no entrarás, para adorar, a otros dioses, no traes otros dioses, de los pueblos, que están, a tu reador, es importante, es importante, que no te metes, en la vitrina, no te metes, en la rutina, ahí, de los santos, santo Dios, Dios, Él, sí, es santo, no te metes, no te metes, en adorar, a otros dioses, o trae, esos dioses, de los pueblos, que están, a su reador, no queda, la costumbre, de la gente, porque, el Señor, tu Dios, es un Dios, celoso, que está, en medio, de ti, y eso, es el lado, donde no, ha fijado, gente, ponemos, cosas, adelante, más que el Señor, hay que mi carro, hay que mi casa, hay que mis hijos, hay que esto, hay que el otro, sí, amar, y congregar, y estar, pero no ponerlos, a dioses, que digan amén, porque servimos, un Dios, que Él es celoso, Dios, celoso, que está, en medio, de ti, dice la palabra, de Dios, no sea, se, encienda, el furor, del Señor, tu Dios, en contra de ti, y, te, de Dios,